Al fin, en una tarde grisulo De tantos años, perdido en el silencio Y fue una casualidad Por esas calles, perdidos de aquel tiempo La lluvia de la tarde, perdido en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise al ver tus ojos Creer lo que en tu alma dejaron al pasar los as No puede ser más nada, tu vida no es la misma Porque tuvo que haber olvidado Porque hay tantas distancias En donde no hay distancias Si te puedo tener De agradecerle a la vida Que a ellos no quieren darte Porque cuando intenté darte un beso Me lo quise que no hay relajarte Porque cuando intenté darte un beso Me lo quise que no hay relajarte ¡Pero! A ver si se la saben Y dime que no tienes otro cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Dime quién te han hecho sentir sola ¡No, no! Y si es así ¡Ay, ven, ven! Y si es así ¡Ay, ven, ven! Y si es así ¡Ay, ven, mi amor! Si no es así ¡Ay, ven, ven, ven! ¡Ay, ven, ven! Y buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Una nota que decía Cielo yo te amo Y tú el labio pintado con un beso para mí Decía Cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Y te decía que se me te entregaste Un día quedé lo que de ti guardaba Tú quedastele una foto en tu casa Y sé que fue tu voz que hoy me manda Ese es el motivo de mi llamada ¡Duro! Y dime que no tienes otro cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Dime quién te han hecho sentir sola ¡Duro! ¡Ay, ven, ven! Si no es así ¡Ay, ven, ven! Si no es así ¡Ay, ven, ven, ven! Mujeres dedíquensela a un hombre La que viene en este mosaico ¡Ese pollo, vamos! Dedíquensela Por si acaso se equivocan de mujer Y después quieren arrepentirse Y volver los desgraciados Quieran volver Quisiste encontrar Algo mejor que yo Yo mucho sufrí Sé que fue un error Porque de mí Vas a recordar Cada vez que me veas Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerdas Lo feliz que fuimos Que un día vivimos Si todo te olvida Por tu mal cariño Porque eres así Y si preguntas Que me habito llorando Cuando mires a él Con gran disimulo Puedes entender Que ese llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor, ese amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Un aplauso para ustedes